¡Hola! ¡Hola muchacheras! ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ha llegado el gran día ya! Estoy demasiado contenta ya son como las 10 y media no empecé a bloquear desde antes porque yo estaba destrozada salimos corriendo a comprar un montón de cosas y estoy así como acelerada pero bueno es que ya vienen a buscarme porque vamos a dejar todas estas cosas que son necesarias para la reunión en la heladería además de que vamos a hacer como un arreglo de globos así bonitos con una amiga para que toque de menos chulo de la muerte y yo también dejé a última hora unas cosas que tenía que comprar en el comisariato y las acabamos de llegar de comprar también aquí estamos haciendo mis sanducillos porque chicos hay que alimentar a la manada, la manada cuando está comida está contenta así que a mí me gusta alimentar a mi gente y acá tenemos un montón de cosas que compré aquí compramos que si unos cachitos un de todito compramos vasos, platos, servilletas ¿esto qué es? como unas cosas para para poner las otras cosas obviamente los globos y las colas gracias al don que nos las obsequió y no sé qué tan buena idea haya sido hacer la reunión justo exactamente el día de mi cumpleaños porque mi teléfono no ha parado de sonar me llamó toda mi familia y es como que estaba hablando con ellos mientras iba al supermercado mientras estaba lavando los platos mientras estaba haciendo todo organizando todo yo siento que ya son las 10 y media y ya voy tarde voy tarde para todo porque tengo que ir a la heladería a dejar estas cosas dejar todo organizado regresarme a la casa peinarme maquillarme vestirme emperifocharme y regresar tipo 2 y media para llegar antes de la gente y tener todo listo todo bonito y estoy así como es que yo me tardo mucho arreglándome por eso creo que también estoy tan estresada este es el problema de hacer las cosas el día de mi cumpleaños aló y aquí ya estamos organizando todo no te estás traumada con los lentes siempre haces con lentes Lu, tú vas a ayudar también no, 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 no pimpla los globos no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no no, 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 no no, no no, no no, no, no La loca Lugo La guía de polisana Aquí está la heladería por si quieren saber Esta es la calle de Sauce 6 La Isidro Llora Aquí está el Martita 1 Allá está la Española Y en esta esquina de acá está el Pollo del Encanto Para que vengan, ya saben que empezamos a las 3 Miren que bonito queda Ya llegamos a la casa de montar los globos Son como las Una y media por ahí, entonces voy a Súper rápido acá a maquillarme Con todos mis terecas para hacer algo Para esta careta que hace falta Y ya puedes arreglar mi pelo y todo Entonces los veo en un ratito porque quiero hacer esto Lo más pronto posible y si logra botar demasiado Ya me terminé aquí De maquillar, estoy así como medio No estoy muy convencida con mi maquillaje Pero esto es lo que me voy a hacer, no me da más tiempo Utilicé esta base nueva que me compré Especialmente para hoy Pero creo que la voy a tener que vender Regalar o algo porque me queda demasiado oscura No sé Me veo como un palo Aquí en cámara no se nota Pero me veo muy oscura Me puse otro polvo ahí como para Medio disfrazar la cosa pero Iba a ser algo más elaborado en los ojos Había comprado esta paleta de acá Y adivinen que Tampoco me gustó Entonces me voy a arreglar el pelo Y ya vengo Amigos ya estoy toda peluqueada, estoy toda lista Estoy nerviosa porque ya llegó la gente Y yo todavía no he salido acá Llegaron súper puntuales amigos Los puntuales de Ecuador están en mi reunión Porque llegaron las 2 y media y ya son 2 y 40 Ya estoy pidiendo el Uber camino para allá Les voy a mostrar que me puse Ah, ya el carro Uber está viniendo Me puse exactamente el conjunto que ustedes me hicieron comprar En mis seguidores deciden mi día El body, el esto Y me puse unos converse porque Hay que andar cómoda sobre todo Así que ya nos vamos, chau Todo el mundo Y ya está No Unos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La pasé súper bien, me gustó mucho poder hablar con muchos de ustedes y este lente está sucio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.